Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Estas son las mañanitas que canta el rey David Voy por ciega y añade tu santo, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira Que ya amaneció, ya los papá y nos cantan Festejando que se acerca mi cumpleaños y sigue La pachanga, la parranda, la fiesta, como le quieran llamar Empezó junio y todo junio se va a festejar mi cumpleaños Hoy nos tocó ir a Búho Cantina Que es un lugar donde tocan padrísimo Aquí ustedes van a ver, si están aquí en Isla Oahu Pasen a este bello lugar, Búho Cantina Localizado en Waikiki Esa es fría Yuhuuu ¡Gracias! 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 ¡Aquí pasando a saludarlos con este nuevo vídeo! ¡Mi cumpleaños! Cuando una persona te levanta un falso siéntete orgullosa porque esa gente te admira así que luego queden un poquito así todos se ven muy bien buenos días por acá por Javá les voy a dar un tour estuve en esta bella playa así que les voy a pasar por el pueblito de Jaleigua para que se den una idea como es el pueblito a los alrededores de la carretera ok estuvo rico rico este día para mí empezó mi cumpleaños ya casi se acerca así que nos fuimos a pasar un fin de semana a Waikiki aquí es la canta la canta ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, Dios mío! Miren al primo atrás, está bailando y bailando Ahí está el primo, con la prima ¿A quién? A Juan El flaquito ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo no veo el zapato, ¿entiendes? Yo no tengo fuera de esa área, ¿entiendes? ¡Pero qué pasó! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vete, vete! ¡Acá, quítese! ¡Bienvenido, vengan! ¡Ahhh! ¡Nos se losvejo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saca la vela! ¡Saca! ¡Ah, no! ¡Esa no! ¡Esa es para novios! ¡Ahí anda el primo buscando pareja! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Mira el primo! ¡Ahí viene el primo! ¡Mira el primo lleva una negrita! ¡Bachata! ¡Vamos a bailar! no parece colombiana miren aquí estoy portándome bien con bris hola Sandra faltamos saludos faltamos las tres bosqueteras cuando vienes a Hawái ay la vieja oh vamos 5 minutos 5 minutos es especial la maestra de San Juan no sé Si estás en Isla Oahu y quieres bailar sal, bachata, visita Buu Cocina Cantina localizado en 2250 Kalakaua Avenue número 525 Honolulu, Hawaii ubicado en Waikiki en el Shopping Plaza. Este es un lugar muy cómodo, es restaurante, la comida es muy rica y al mismo tiempo están las calles de Waikiki donde puedes caminar y ver muchas tiendas. Está en una ubicación perfecta para el turismo, así es que los esperamos en este lugar, así es. ¡Chao!